Vengo como hijo, señor presidente, no como congresista. Le traigo algo de agua. Con estas palabras es como comienza la historia, conversando con el expresidente Ollantumala. Este es el título del artículo escrito por Kenji Fujimori, que narra su encuentro con el encarcelado exmandatario nacionalista. Ocurrió el pasado viernes, apenas horas después que Humala llegara al penal, barbadillo. Me estaba retirando, pero decidí tocarle la puerta de la celda al expresidente. Presidente, señor presidente, vengo como hijo, no como congresista. Nos dimos un apretón de mano que realmente creo que llegó a los corazones. Kenji cuenta que la celda de Humala era fría y sin comodidades, por ello le alcanzó una casaca, nada menos que la de su padre, Alberto Fujimori. No tiene nada de nada, ni toalla, le dije. Él comentó, apóyalo en lo que necesita. Me dijo que hace mucho frío y de noche es peor. Ah, entonces llévale esta frazada y este sacón para que se abrigue. Pero Kenji, afeítate primero, no puedes ir así. Es un expresidente. No tenía útiles de aseo, no había toallas, prácticamente estaba vacía. Le llevé una casaca y una frazada, que eran de mi padre. Y ya en la noche mi padre preparó pan con queso y un poco de té, ¿no? El domingo Kenji le llevó almuerzo a su padre y a Ollanta y esta luna repitió el gesto, pero con un ají de gallina. Ají de gallina y causa y unas pastillas para el colesterol, ¿no? A esto el menor de los Fujimori dijo que agregará pronto un libro sobre el imperio romano, el mismo que leía cuando se inspiró en su famosa frase, ¿A quién se comerán hoy los leones en el Coliseo de la República? Este lo estoy leyendo todavía. El famoso libro de las... Le he prometido al expresidente Humala que se lo voy a conseguir, pero están agotados. Kenji negó que haber publicado su conversación con el expresidente o haber puesto las iniciales O.H. en una bolsa con comida, significa que aprovecha la situación políticamente. Que mi padre tiene una dieta especial, no puede consumir alimentos con alto contenido de sodio. Y el presidente Humala tiene una dieta baja en grasa, ¿no? Entonces, para diferenciar, ¿no? Acá no hay cálculo político. Yo sé lo que es tener un pariente, un familiar en prisión. Es como tener un pariente con cáncer. Toda la familia se ve afectada. Rencor quizá. Yo creo que durante casi 17 años, ambas partes, hemos construido muros. Muros de odio, rencor. Y creo que ha llegado el momento de tumbar esos muros y construir puentes. Luego de tres horas y media, Kenji abandonó el penal y dijo que, además de haber visitado a Alberto Fujimori, compartió el almuerzo con Ollanta. Un mensaje conciliador que espera también sea escuchado por sus compañeros de partido. Y, ¿por qué no? Por la propia Keiko Fujimori.